Este es su servidor el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el 17º Domingo del Tiempo Ordinario. Las lecturas están tomadas de Génesis 18 del 20 al 32, Colosenses 2 del 12 al 14, Lucas 11 del 1 al 13. Dios cambia su decisión. Sodoma y Gomorra son dos poblaciones míticas de la antigüedad que simbolizan con su desaparición la representación de la localización de todos los males en un solo lugar. Quizá más que algunas ciudades se interpretan como unas civilizaciones desaparecidas por la concentración de todos los vicios y depravaciones humanas. Con todo el Antiguo Testamento ya diferencia entre el pecado como un concepto a erradicar y la persona humana como un objeto a salvar. La escena de hoy en la primera lectura, extraída del Génesis, nos presenta una de las actividades más habituales en los mercados orientales. Además, regatear, fuera de la incomodidad que esto nos genera a veces, queda muy claro que ha de ser el comprador quien debe apreciar y valorar lo que compra, porque quien lo vende o quien lo ha elaborado ya sabe lo que cuesta. ¿Hasta qué punto es Dios capaz de perdonar por su misericordia? ¿Hasta qué punto Dios tiene capacidad para valorar a la persona humana? ¿Hasta dónde puede llegar Dios con su salvación? ¿Es capaz Dios de enderezar las situaciones? ¿Para Dios vale más el número, la cantidad, o vale más la persona única e irrepetible? Al final, parece que Dios está dispuesto siempre a perdonar. Así queda claro que es misericordioso, como se nos revela en las Sagradas Escrituras. Que Dios tiene entrañas de misericordia, que sabe rectificar, que Él también se arrepiente y puede cambiar de opinión y de acción. No todo está predestinado. En el Evangelio cambiamos de imagen. De la relación comercial de Abraham con un Dios que parecía un juez o un amo, al que hay que extraer la comprensión y el perdón, pasamos ahora a una relación fundamentada en la confianza mutua. ¿Quién no ayudaría a un amigo que una noche necesitara tres panes? La confianza en la amistad o en la proximidad del vecino hará que, como Jesús dice en el Evangelio, por su molesta insistencia, sí se levantará. Es así como Dios prefiere escuchar y no hacerse el sordo. Y da todo lo que se le pide. Y lo da bien. Y lo da bueno. Al mismo tiempo, con esta enseñanza, Jesús nos invita a ser seres humanos de oración, constante e insistente. Hoy también vemos en el Evangelio como los discípulos piden a Jesús un modelo de oración, celosos de los demás colectivos, como los seguidores de Juan Bautista que sí lo tenían. Jesús, más que darnos una oración cerrada, como una fórmula que hay que aprender de memoria, nos viene a dar un modelo de relación fundamentada en el trato filial. En esta oración hay dos partes bien diferenciadas. El reconocimiento de lo que es y tiene el Padre Celestial y la petición de las necesidades más básicas y absolutas del ser humano. Ahora, fíjense que incluso pedimos el pan de cada día, que es justamente lo que nos preocupamos de buscar cada día trabajando. Hoy en este año de la misericordia, un elemento fundamental para nosotros aprender a ser misericordiosos como el Padre es que tengamos momentos de oración y de silencio para poder leer su palabra y aprender un poco más del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, que es el rostro del Dios misericordioso. Por eso en este jubileo de la misericordia proclamado por el Papa Francisco le pedimos a Dios que nos siga llenando de su amor y de su compasión para nuestro prójimo alrededor de nosotros y hacer realidad el Padre nuestro. Y que nos bendiga el Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pase.